Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos ahora con nuestro tablero parecido a Oligopolio. Sin embargo, y antes, ¿sabe qué? A media semana creo que fue, me escribió una persona en YouTube, buscando vidas, me parece que se llama, bueno, pues, la cuenta, y me decía que mis videos eran como que demasiado largos, y me ponía, en un momento determinado, ya no apetece verlos. Entonces, obvio que para los que ya están grabados, pues, que la única solución es precisamente dejar de verlos, ¿no? Y fue lo que le puse, sin embargo, como que se me le interpretó lo que yo dije, y me dijo, no, 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 no estoy buscando pleito, y yo dije, ah, caray, se entendió de esa forma, pero no, no era esa la intención, en realidad, era como que, pues, que ni modo, ya están ahí. Ahora, sin embargo, por supuesto, sigo grabando videos y seguiré, espero, si es que, si es que, la cuestión del dinero no me falla. Pero me interesa mucho, muchísimo su opinión, ¿no? Yo ya tengo una opinión que es de, de este, de este, de esta persona. Y me gustaría saber si, pues, usted que me está escuchando ahorita, opina lo mismo, si son demasiado largos. Actualmente lo estoy haciendo de entre 20, 25 minutos, por ahí, 30 minutos al máximo, creo que hace como dos o tres videos, duró 30 minutos, pero mayormente los hago de 20 o 25. Entonces, la pregunta permanece, ¿le parece a usted que son demasiado largos? Porque efectivamente, si a usted le parece que son demasiado largos y que llegado un momento ya no se antoja mucho verlos, porque son demasiado extensos, pues entonces, le cambiamos el formato y empezamos a hacerlo más cortitos, tal vez acelerando un poco el proceso, no siendo, no dando tantas explicaciones. No sé, de alguna forma, se podría hacer un poco más rápido el proceso, más expedito, como quien dice. Así que, me interesa mucho saber su opinión, ya tengo una opinión, me interesa saber, pues, si la gran mayoría opina exactamente lo mismo. Si es así, por supuesto, por supuesto que vamos a hacer el cambio de formato, vamos a ver cómo lo acortamos un poco más. Ok, no me enredo más. Por favor, déjenme sus comentarios, pues, aquí debajo del video, para ver si es necesario, pues, como le repito, cambiar el formato del video, hacerlo un poquito más corto. Vamos ahora, tal vez a vestir un poco al muchacho este, que ahorita, pues, está desnudo, ¿no? Entonces, vamos a hacer, diciendo que efectivamente tenemos brazos y torso en un solo mesh, podemos duplicarlo, ¿sí? Shift D, y hacer luego P, puede haberlo hecho en modo objeto, no sé por qué no lo hice. L, aquí estás, vamos a seleccionar todo lo que acabamos de duplicar, ahí está, efectivamente. Entonces, ahora, lo único que prácticamente tenemos que hacer, en realidad yo no sé por qué dupliqué los brazos, no era necesario, darle forma al traje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar eliminando este vértice. Bueno, no, eliminándolo no, de hecho, separándolo. ¿Cómo? Con la letra V. ¿Ve? Ya, separamos ahí. ¿Ya? Ahora, ahora, nos interesa, bueno, que lo vamos a separar, por supuesto, también estos. Vamos, ¿no? Este de acá. Y lo hacemos para atrás. Me interesa ver la parte del fondo. No sé si, sí, definitivamente que sí. Vamos a ver. V de nuevo. Y lo hacemos para acá. ¿Sí? Eso es solo para tener una idea de cómo es que vamos a hacerlo. Ahora, como con todos los saquitos, tienen este, este, no sé cómo se llama, un cuello adicional. De verdad no tengo idea de cómo se llama. Yo creo que eso es como un denominador en este canal. No sé cómo se llama tal cosa. No sé cómo se llama tal cosa. Qué vergüenza. Alt M, al centro. Vamos a un edge loop adicional, control R, y luego seleccionamos dos nodos, alt M y al centro. Porque, pues, obviamente, llega un momento en que el saquito, si está abotonado, pues, se une. Ahí estamos. Esto va a bajarlo un poquito más, quizá. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Entonces, todo esto, a partir de acá hasta el fondo, pues, que habría que sacar una especie de cuello. Vamos a activar la edición proporcional con O, y vamos a hacer esto. Ah, pero es que, no. Vamos a hacer otra cosa. SX. Sí. Ah, ahí sí. Siempre con la edición proporcional activada. Porque así podemos... No sé por qué la desactivé. Qué tarugo. Bien. Vamos a separar otro poquito los nodos. Para... Porque, obviamente, pues, en la parte de arriba los saco siempre. Son más, más. Más abiertos. No que yo sepa. Y, de hecho, por eso es que no le conozco los nombres a esta cosa. Yo, la única vez que he utilizado un saco, aunque usted no lo crea, es cuando me gradué... Ahí... Eso pasó en el 92. Sí. 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 Me gradué en el 92. En estos momentos puedo escucharlo haciendo... Sí, ya fue hace rato. Lo sé, lo sé. No me lo recuerde, quiere. No me lo recuerde. Ok. Ahí vamos. Ahí estamos. Digamos que ahí está bien. No nos compliquemos tanto la existencia. Y vamos ahora... Para hacer la cuestión del cuello, vamos a tener que ingeniárnoslas un poco. ¿Sí? Como en todo, ¿no? Bueno, esto ya es parte de las costumbres. Hay que hacer uso de nuestra maravillosa imaginación. Y vamos a hacer... Vamos a ver si me deja seleccionar alrededor. Ahí estás. Ahora, esto de acá. Esto de acá. ¿Cómo es la camisa? Bueno, para comenzar, quizá... Porque si se da cuenta, el cuello se come a la camisa en este caso. Porque recuerda que... Como lo que hemos hecho nada más es duplicar el torso. Y eso es algo que... Normal, digamos. Así que vamos a hacer... Y vamos a seleccionar estos noditos. Que son, digamos, los que el cuello se está comiendo. Vamos a quitarlos ahí del medio. Y luego vamos a hacer... Hacia atrás. Un poquito. Bueno, ni tan poquitito. Vamos a hacer... Alguito. Alguito. Vamos a hacerlo un poquito por arriba. Y ahora, este de acá. Lo vamos a hacer hacia atrás. Este también. Para que le dejen un poco de... De respiración al cuello, ¿no? Al cuello de verdad, digo. Al cuello... Al cuello humano. Bien. Ahí. Ahí. No me gusta que esto esté como siguiendo una espiral. Así que vamos a hacer... G. Vamos a disminuir el rango de afectación. Sea desde la vista de arriba. No, no me funciona de arriba. Vale. En fin. Entonces, hagámoslo simplemente sobre el eje X. Ahí. Y luego sobre el eje Y. Ahí. Ahí. Vale. Este. Atrás. Y acá. Este simplemente sobre el eje Y. Y este lo podemos simplemente traer para acá. Esto es simplemente una... Una... Llámelo una manía si quiere. Pero no me gusta que se... Que se estén tocando. O que más bien estén siguiendo... El patrón de espiral. No que se estén tocando. Porque si están tocando es muy... Problema de ellos. Lo que se quieren tocar. Ahí. Bien. Mejorcito. Mejorcito. Ahora sí. Seleccionamos todo esto. Y vamos a hacer... E. Z para comenzar. Y ahora... Sobre el eje Y. A poquito hacia abajo. Ahí. Luego le añadimos un modificador de solidificación. Para cuando... Para cuando sea... Para darle cuerpo. ¿No? Porque si no... Se va a mantener... Así en... Casi que en dos dimensiones. Y pues que eso no nos interesa. ¿Cierto? Vamos a subir esto un poquito. Igual que este. Ahí está. Vamos a bajar. Y déjenme ver. Vamos a ver. Sí. Más o menos. Vamos. Que no puede quedar perfecto. Eso seguro. Porque... Estamos... Estamos inventando. Empecemos por aquí. Empecemos por ahí. Estamos echando a andar nuestra imaginación. Como usted no tiene ni idea. Ehm... Y vamos a ir haciendo exactamente lo mismo con el resto. ¿Sí? Vamos a ver. Solo que devorve. Ahí. Y ahí. Podemos hacer EZ. Una buena cantidad. Y ahora solo estos dos. Esos dos. Hacia abajo. Y hacia abajo. Ve para donde voy. Creo que es bastante claro. Cuál es la dirección que pretendo seguir. Con respecto al cuello del muchacho honeste. Ehm... Igual si usted tiene una mejor idea. Compártamela en los comentarios. Por favor. Para... Para... Para echarla a andar. ¿No? Entonces... Esto no es... Esto en gran medida. Siempre lo he dicho. Y siempre lo voy a decir. Esto en gran medida es como... Como... De repente. Como algunos problemas matemáticos. Como algunos problemas de programación. Siempre. 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 Hay... Varias formas de aproximarse. Aproximarse. Al problema. ¿No? Entonces. Pues esto es igual. Esto es identiquísimo. Un edge loop ahí. Control R. Otro hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjeme ver. Quizá voy a tener que añadir otro más. Exactamente en medio. Ahí. ¿Por qué decía? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer... E... Y quizá. E... Y... Instruccionar en el eje Y. Pues. Ahora. Este de acá. Lo hacemos para adentro. ¿Verdad? Y luego. De nuevo sobre el eje Y. Igual este para acá. Ahora. No tiene que ser exacto. Recuerda que para comenzar estamos hablando de tela. ¿No? Entonces. La tela de por sí es... Es caprichosa. ¿No? Así que no tiene que ser exacto. Que quede bien claro. Por eso es que no lo hago los dos al mismo tiempo. Por eso es que no... No borro y hago un... Un... Un espejo. Un error. Porque no... No me interesa. Es tela. Así que la tela va a hacer lo que la tela quiera hacer. O sea. Voy a separar estos. V. No necesito separarlos. Porque ya lo están. Así que. Y hacia adentro. Y hacia adentro. ¿Ve? ¿Sí? Agarrando cuerpo. ¿No le parece? Ahora. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Nada más. Piquito. Piquito. Vamos a hacer. Extra limitemos. Quizá voy a hacer esto un poco hacia arriba. Porque si se dio cuenta pues. Ahí había ciertas. Ciertos. Vértices. Del cuerpo de abajo. Que se estaban mostrando. Y eso no nos interesa. Para nada. Otro poquito por aquí. Simplemente basta con elevarlos un poquito en el eje Z. Para evitar. Que se vea. Este casi que no interesa. Lo voy a modificar. Claro. Pero no interesa mucho. Porque. Está debajo de la tela. ¿Sí? Así que. Así. E. E. Y. Ahora. Este de acá quizá. Vamos a hacerlo más grandecito. Pues no. No funciona hacerlo más grandecito. Pues que caray. Venimos. Y sacamos sobre el eje. Hacemos lo mismo por acá. Lo que se está mostrando es. La parte de abajo. Lo que ya habíamos. Dejado como el cuerpo. Vamos a sacarlo acá. Epa. Ahí está. Mucho mejor. En realidad. No sé si afectará. Es más. Hagamos una cosa. Démosle. Démosle a este un material ya. Sé que no estamos dando materiales. Pero. Solo para verlo. ¿No? Sacó. Y vamos a decir que sea. Oscurito. Sí que importa. Vea usted. Entonces. Como se dará cuenta. Acá hay un montón de. De partes. De. Cuerpo. Que se están mostrando. Y que definitivamente. No nos interesa. Que se muestre. De acuerdo. Así que. Esta parte. Es. Engorrosa. Es un trabajo sucio. Pero alguien tiene que hacerlo. Este de acá. A ver. No sabes. Hacernos de la edición proporcional. No. Quizá no. Lo mantenemos. ¿Qué tal ahí? Uh. Estaba demasiado abajo. No sé. No sé. Sí. Es conveniente. Que pase algo así. Bueno. Veamos. No me gusta que tenga yo que modificar. Tanto. Es que de repente no hay. No hay de otra. Son las cosas que siempre. Se van a tener que ir modificando. Un poquito aquí. Un poquito allá. Siempre. 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 Así que. No crea usted. No crea usted. Que sea usted le pasa tranquilo. Es el proceso normal. Es la ley de la vida. Ahí estamos. Y ahora. Esta parte. Ahí. Creería yo que se. Con ese bastaría. Se emociona. Se emociona. Como se dará usted cuenta. Oiga. Ya di Logan. No le voy a hacer spoiler. No se preocupe. No, no, no. No, no, no. No soy de ese tipo de personas. No le voy a hacer spoiler. Pero. Qué buena está. A estas alturas. Creo que ya todo el mundo. Sabe de qué va. No. Pero. De todas. Las. Del universo. De hombres X. Mi anterior favorita. Era. Días del futuro pasado. Voy a corregir un poquito. Esta parte. Sí. Días del futuro pasado. Le decía. Que lo que voy a hacer. Es unir. Esos. Esos. Nodos de ahí. Alt. M. At last. Ahí. Y. Lo mismo acá. Este. Y este. Alt. M. At last. Ese es. Escoge el último. ¿No? Está muy bien hecha. Bueno. Vamos. A mí me gustó. A mí me gustó. Y un montón. De verdad. De verdad. Me gustó. Eh. Definitivamente. La clasificación. Que. Que. Si. Si. Lo meritaba. Es. 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 Es violenta. No. Es. No. Voy a ponerme yo de mojigato. Y decir. No. No. Yo no llevé a mis hijos. Para que me estaba con mis hijos. Ya están mayores. Así que. Obviamente. Sí que los llevé. Me hubieran matado. Si no los llevaba a ver. Logan. Pero. Pero. Sí. Me parece a mí. Al menos. La clasificación. R. Está. Está bien puesta. Está muy. Muy bien puesta. Además. Vamos. Se disfruta más. Precisamente. Porque no hay. No. No se miden. En cuanto a la cuestión. De la violencia. Sabe que. Este edge loop. De acá. Realmente. No me agrada. Este de aquí. S. S. Todo ese. Que da vuelta ahí. No sé. Vamos a ver. Si me puedo deshacer de él. O simplemente. X. Edge loop. Claro. Ok. Bien. Mejor. Mejor. Porque. Puedo hacer esto. S. Z. Y hacerlo. Más cortito. Si. Para que realmente. Parezca. Ya. Oh. Se me hace que. Deje al descubierto. Si. Definitivamente. Pero bueno. Ya. Ya esto es. Es un. Es un mal menor. Así que. Bueno. Le decía. Realmente. Es. Muy recomendable. La película. Si es. La película. Más. No más sangrienta. Digo. Si es sangrienta. Quiero decir. Pero. Pero. Pero eso no es. Lo importante. Realmente. Sino que es. El trasfondo. Para comenzar. Es una muy buena. Despedida. Por decirlo de alguna forma. De Hugh Jackman. Como. Como. Wolverine. Se supone. Pues. Que esta es la última. De las. De las películas. Que hace Hugh Jackman. Como Wolverine. Aunque dice que va a salir. En Deadpool 2. No sé que tan cierto será. No me crean. No me crean. Pero dicen las malas lenguas. Pues que va a salir en Deadpool 2. Pero de nuevo. De verdad. Como despedida del personaje. Si es que realmente. No vuelve a salir. Como Wolverine. Oiga. Muy buena. Muy muy. Pero que. Muy buena despedida. Así que. Si no la ha visto todavía. Le voy a. Lo voy a invitar. De verdad. A que la vaya a ver. Está fantástica. Verdaderamente buena. Pero así. Muy muy muy. Muy buena. Igual. A estas alturas. Aunque yo no quiera hacerle spoiler. Hay un montón de gente. Que ya se la hizo. Por medio de las redes sociales. Corríjame si me equivoco. Pero hay que hay gente. Que le encanta hacer ese tipo de estupideces. Yo no. Yo no. No soy ese tipo de estúpido. Soy estúpido en otras cosas. Pero en ese. Aspecto no. No soy mala onda. Ok. Ahí está. Vamos a dejarlo momentáneamente ahí. Porque me interesa avanzar en otras cosas. Y es que la verdad. Apenas. Y llevamos. Uy. Ya llevo 21 minutos. En solo el saco. Así que. Repito. Lo vamos a dejar por ahí. De momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Iba yo a decir. Voy a dedicarme a otras cosas. Pero en realidad. Pues ya. Ya. Ya basta. Lo dejo. Lo dejo descansar. Pues porque. Porque sí. Porque es domingo. Bueno. No sé si usted ve los videos domingo. Pero yo los hago domingo. Así que. Lo dejo descansar. De acuerdo. Espero que le haya servido. Espero como siempre. Que nos veamos la próxima semana. Infinitas gracias. Por darle el seguimiento respectivo. A esta serie de videos. Por suscribirse al canal. A Guatemala Chávez. Si quiere. El archivo. .blend. Por cierto. De. Este video. Que estamos haciendo en estos momentos. No tiene más que pasarse. Por el blog. Por mi blog. Diseño libre. Esto es. A Guatemala 2. Dos en números. .blogspot.com Y bajar. Desde ahí. Pues. La. El archivo. Esto. Si usted se está preguntando. No lo pudimos hacer con un mesh. Que simulara tela. Sí. Sí se podría haber hecho. Pero el problema es que. El saco en sí. Es bastante duro. Entonces. Si le ponemos tela. Tendríamos que ponerle otra vez. Como cuero. Voy a hacer las pruebas necesarias. Y se lo comento después. En fin. También recuerde. Si usted me quiere seguir en las redes sociales. Las direcciones están en la caja de descripción del video. Y también por supuesto en el post del blog. Y finalmente. Pues. Si usted me quiere colaborar. Digamos de forma económica. Puede llegarse a mi cuenta de Patreon. Que también. Pues está la dirección. En el. En la descripción del video. Y en el blog. Eso es. Patreon.com Pleca. Guatemala. Ahí también va a encontrar un cómic. Que estoy publicando. Una página cada dos semanas. Más o menos. Léalo. Léalo. Es. Es. Es completamente gratis. ¿No? Ya. Si usted me quiere colaborar. Pues ya. Usted decide con cuánto. Desde un dólar. Hasta. La cantidad que se le antoje. No me enredo más. Gracias. Por. Toda la atención respectiva. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Al software libre.